Posiblemente esta es la película más infravalorada de la trilogía de Piratas del Caribe, pero para mí es la mejor de toda la saga. Hola amigos, ¿cómo están? Les doy de nueva cuenta la bienvenida a una reseña de Piratas del Caribe. Ahora vamos con El Cofre de la Muerte. Así lo pusieron acá en Latinoamérica, aunque la traducción correcta es El Cofre del Hombre Muerto, Dead Man's Chest. Estrenada en 2006, es la secuela de La Maldición del Perla Negra, que dicho sea de paso, para mí esta es la mejor secuela que Disney ha realizado. La mejor segunda parte en todas las películas que ha hecho Disney, tanto animadas como no animadas. Obviamente, exceptuando todo lo que ha sido Marvel y demás con ese universo cinematográfico, películas así de redondas como esta, pocas veces, pocas veces. Bien dicen por ahí que segundas partes nunca fueron buenas. Bueno, esta, junto con The Dark Knight, Spider-Man 2, El Imperio Contraataca, es una excepción. Así sin spoilers, primerito, porque vamos a hablar con ciertas cositas que puedan desvelar la trama, me parece una película equilibrada al mil por ciento. Es mucho más compleja en términos narrativos, ya tenemos líneas argumentales divididas, la trama de Jack Sparrow, lo de Will Turner, Elizabeth, la East Virginia Trading Company con Cutler Beckett y David Jones. Cinco líneas argumentales que en algún momento del filme se compaginan entre sí y crean un tercer acto que es excelente, excelente. Aunque, como tercer acto, me parece mejor el de la tercera película, aquí me funciona la narrativa mucho mejor que en el resto de las películas de Piratas del Caribe. Porque tienes a personajes nuevos y a los que están en la primera película, pero los mantienes con todos sus matices y con un propósito en concreto. El cofre de David Jones. Cada uno de los personajes que aquí nos presentan tienen un propósito y una razón por la cual quedarse este artefacto. Te mencionan en la película, y ya vamos a empezar con los spoilers, que aquel o aquella que tenga el cofre de David Jones, que contiene su corazón, literalmente su corazón, podrá tener el poder, valga la redundancia, de hacer lo que sea, dominar los mares y tener el control del propio David Jones. Jack Sparrow lo quiere para salvar su vida. Elizabeth Swan lo quiere para encontrar a William Turner. William Turner de inicio quiere este artefacto para que su padre sea liberado y que Elizabeth Swan no sea asesinada. Cotler Beckett lo quiere para dominar el mundo de la piratería y exterminarlos, mientras que James Norrington, el comodoro de la primera película, lo quiere para recuperar su vida. Todos tienen un propósito, una razón, y la narrativa del propio filme lo va argumentando poco a poco. Es una película de dos horas y media que tiene un inicio bastante elegante y es una declaración de intenciones del tipo de película que estamos a punto de ver. La primera es una aventura ya, como mencioné en la reseña, clásica de aventuras con una línea argumental bastante sencilla, pero que con sus matices la vuelven un poco más entretenida y entrañable para la audiencia. Esta tiene un inicio oscuro con intenciones de la propia East India Trading Company y también para la audiencia de que se dé cuenta de que esta vez no va a haber ningún tipo de juego. Vamos a por todo para exterminar a cada uno de los piratas que están allá afuera en los siete mares. Lord Cutler Beckett se pone como esta figura aristocrática, el Lord, que tiene todo bajo control y que va arrestando uno por uno a quienes ayudaron al Capitán Jack Sparrow a escapar de su condena a la horca del final de la primera película. Estas personas que ayudaron fueron Elizabeth Swan y William Turner. Elizabeth está condenada a la horca, Will también, mientras tanto Jack Sparrow está afuera en el mundo de la piratería buscando un artefacto que le permita llegar al cofre de Davy Jones, que conforme va avanzando en la trama se vuelve cada vez más importante para este personaje. Aquí Johnny Depp sigue igual de extraordinario que en la primera película, pero la parte dramática en este personaje es mucho más fuerte que el de la primera. Si nos mencionan que era el Capitán del Perla Negra y que necesitaba recuperar su barco, ahora lo que él quiere salvar es su propia vida, pero no por un asunto de a gratis, sino porque está condenado, está condenado. Te mencionaban en La Maldición del Perla Negra al personaje de Bootstrap Bill Turner, el papá de William Turner, de Orlando Bloom. Aquí lo vemos como un miembro de la tripulación de Davy Jones, porque algo que yo nunca entendí en años pasados cuando veía la película era el cómo había sobrevivido. Davy Jones recluta a almas que están agonizando previo a su muerte. Así que Bootstrap Bill Turner termina en los servicios de Davy Jones, 100 años en su nave y todas las historias que muy pronto tocaremos. Bootstrap Bill le pone la mancha negra a Jack Sparrow y este es un elemento que prácticamente condena a quien la posea, porque el Kraken, el Leviatán de Davy Jones, que arrasa con todos los barcos habidos y por haber, tiene un objetivo principal ahora, el Capitán Jack Sparrow. Así que, la única forma en la que este personaje puede salvarse es estando en tierra, por lo cual, sin decirle nada a nadie, se terminarán dando cuenta conforme avancen los minutos, pide a su tripulación que vayan a tierra, a cualquiera, sin importar. Will Turner, con la condena que tiene encima, quiere hacer un trato con la East India Trading Company para que le perdonen y que a Jack Sparrow también se le haga una especie de indulto, una patente de corzo, se le otorga esa equivalente al perdón y trabajaría como un corsario para lo que sería Inglaterra. Will Turner, con eso, salva su vida y salva a la propia Elizabeth de morir colgada en la horca. James Norrington, el comodoro de la primera película, que era el rostro de la ley en Inglaterra, en Port Royal, termina en desgracia y es un personaje que merecía mucho más en términos de destino, porque le han pasado de cosas tremendas. Termina en tortuga, en este puerto pirata, como uno más de esta clase de gente, deprimido totalmente, sin trabajo, sin reputación, sin vida y la única forma de poder recuperarla es entregándole el cofre de David Jones a la East India Trading Company, como para decir E, para que vean que sí soy digno. Elizabeth Swan quiere buscar a William Turner y obviamente necesita a Jack Sparrow para hacerlo, porque mientras Will está de prisionero en el barco de David Jones, con su padre, porque ahí se lo encuentra, el destino juega de otra forma. La idea de la boda de Will Turner y Elizabeth Swan al principio de esta película se trastoca totalmente y el propio Beckett lo dice, interrumpí su boda o el destino intervino. En la tercera vemos que efectivamente el destino intervino. Todos los personajes que aparecen en esta segunda parte, tanto los nuevos como los de la primera parte, son muy buenos. No hay ninguno que no tenga importancia. Joshua McGeeves, la mano derecha de Jack Sparrow, incondicional con su capitán, aunque éste sea una basura con él. El personaje de Tía Dalma, que es una especie de vidente o bruja marítima, cobra bastante importancia en esta y en la siguiente película. Te explican todo lo que relaciona la llave, el cofre y el contenido de este cofre, y cada uno de los personajes va comprendiendo la importancia de este artefacto en los Siete Mares. Como bien dice también Cutler Beckett, hay más de un tesoro de valor en estas aguas. La Isla de la Muerte y el Tesoro de Cortés eran solamente la punta del iceberg de lo que equivale el contenido del cofre de la muerte, del cofre de David Jones. El drama es mucho más grande en esta película. La música de Hans Zimmer aquí cobra mayor relevancia, y tiene un bagaje de emotividad tirando al final de la película bastante fuerte. Había visto yo unos análisis de esta película, que era una especie de imperio contra ataca de piratas del Caribe, posterior a la estreno de Infinity War. Habían mencionado que ésta funcionaba como una especie de Infinity War, porque todos los personajes tenían un propósito en concreto, algunos para su propio beneficio, u otros para que el resto no tuviera ningún problema. En Infinity War era evitar que Thanos consiguiera todas las gemas, y aquí el propósito es conseguir el cofre de la muerte antes que el resto. Y al final de estas dos películas, hay un análisis en filmento, me parece, que es The Perfect Plot, el perfecto balance de narrativa, la perfecta narrativa. Como película, esta es la más redonda y la mejor de todas las de Piratas del Caribe. La tercera sufre un poco en esta, que les digo de la narrativa, porque es un poco más confusa, y un poco más fuera de contexto y de lugar en determinados momentos, pero en el tercer acto es simplemente espectacular. La banda sonora de la tercera película es mi favorita de toda la saga y de Hans Zimmer en toda su composición a lo largo y ancho de la historia del cine en sus bandas sonoras. Me parece genial. Ahí debieron terminar la franquicia de Piratas del Caribe, pero claro, a Disney le gusta el dinero, e hicieron la cuarta y la quinta. Aventuras un poco más ligeras, pero que se sienten fuera de lugar. Como película, con inicio, desarrollo y fin, y que la trama se mantenga interesante, equilibrada y con un peso emocional correcto, esta, Dead Man's Chest, el cofre de la muerte, es la mejor película de Piratas del Caribe. Es la más taquillera de la saga y a día de hoy, sus efectos visuales han envejecido como el buen vino. Es la única de toda la franquicia que ha ganado un premio Oscar. Fue nominada a cuatro premios de la Academia, efectos visuales, diseño de producción y ganó efectos visuales. Johnny Depp fue nominado a un globo de oro como mejor actor de reparto, como película de comedia o musical, y funcionó. Esta secuela para mí funcionó. No entiendo el 54% de las reseñas porque esta es mucho más completa que la primera película. Claro, la idea original nunca será igualada, pero ¿qué pasa si esa idea se transforma en una trama más enrevesada, más compleja y que cada uno de los personajes que aparecen tengan su momento de gloria? El filme termina con esta unión de tramas James Norrington, Jack Sparrow, Elizabeth Swann, Will Turner en el combate para conseguir el cofre de David Jones. Claro que hay alguien que se termina llevando el cofre, no es quien pensamos, y el destino que se le había puesto a Jack Sparrow, el destino fatal que Jack Sparrow enfrentaría, se termina consiguiendo al final. Jack Sparrow sucumbe ante el poder del Kraken, se va el perla negra al fondo del abismo y el protagonista de esta película es él, es Jack Sparrow, pero también el cofre de David Jones. Por eso el título de la película. La amenaza más grande para el personaje de Jack Sparrow era morir a manos de este pedazo de pulpo, de este leviatán, de esta criatura que está muy bien hecha, se comprende la amenaza, se siente la amenaza tanto de la criatura como de su dueño, de David Jones. Es un antagonista extraordinario. Extraordinario. El trasfondo del por qué hace lo que hace y por qué es tan despiadado, vil y cruel, se explica en la tercera. Y el desarrollo de este personaje para mí podría dar para una serie de Disney Plus en todo momento. Tienes contenido de la corte de la hermandad en la tercera parte, que lo puedes aprovechar en una serie. La juventud de Héctor Barbosa, la juventud de David Jones, cosas de esas en Piratas del Caribe funcionarían muy bien. Muy bien. Ya lo mencioné en la reseña anterior. Para Piratas del Caribe 6, en caso de que se realice, deben darle un final a absolutamente todo y que tenga sentido. Ya lo tenían el final perfecto en El fin del mundo. Pero ya que hiciste dos películas después de esta, ahora ciérralo bien. Cierra todo. Pero de una forma grande y coherente con lo presentado en casi 20 años de historia ahora. En el 2006, esta película marcó un antes y un después en las películas de Disney. Este fue el punto de partida para que Disney hiciera producciones a gran escala, pero se quedan cortas en cuanto a narrativa. Esta es la mejor secuela que ha hecho Disney y la mejor película de Piratas del Caribe. Efectos visuales de 10, música de 10, personajes muy bien construidos y que en la tercera parte tendrán su payoff. Tienen una razón de ser. Soy Ángel Almanagarmendia, es el Angelópolis del Cine y los espero en la próxima. ¡Suscríbete al canal!